Artista favorito, a una calama y bajadora, y la señora también colombiana, Chajira. Su color favorito, el blanco también, el personaje termina al señor presidente Uribe. Esa línea lucha y vestido blanco, llenido al cuerpo y bordado de calorío, lente ruedas y estrellas que evocan las noches de la ciudad amurallada y heroica de Colombia, Cartagena. Ella es la señorita, Cartagena, inscrito turístico y imprescindible. Bueno, y ahora nos transportamos para el hilo.